...como la Yolanda Murilla, Los Castillos, todos, todos, todos. Yo desde los 11 años pise por primera vez a este pueblo, con la banda de mi padre Miguel Valdemegro. Para descansar, pero aquí estoy, presente con ustedes y gracias una vez más a mis muchachos que me hacen el honor de venir a este maravilloso pueblo, Soquín Grande. Y pues a los que me preguntaron, sí, efectivamente, salí de la fila del Grupo La Brisa, mi respeto es para ellos, que Dios los bendiga donde estén, ahorita ellos andan en Estados Unidos. Estoy muy agradecido de ellos, del viejo Juan Leiva, el padre descanse, que gracias a él pues me llevo en el alma, va muriendo mi alma, uno de los temas que él hizo muy con su voz, su presencia en todas partes. Y muchísimas gracias a todos y gracias por, humildemente, recibirme a los muchachos de la banda Mezquite. Muchas gracias muchachos. Bueno, pues adelante muchachos, porque la gente quiere bailar y hay que ser de ganas y más ganas. Gracias a todos. Gracias. Un abrazo se hace por escuchar un partísimo por muchos años.